El programa de risas, alegría, música y buen humor con la gente más feliz de la televisión. Con ustedes, el super-siripis, pritipisico, chornísimo show de Sábados Felices. Señoras y señores, muy buenas noches. Un pueblo sin escuelas es un pueblo sin futuro. Lleva una escuelita en tu corazón, levaremos muchísimas este año y los venideros si Dios quiere. Trataremos de llegar a los sitios donde nos invitan para ayudar a las gentes que quieren tener una mejor escuelita o que no tienen escuela y solicitan que se construya una escuela. Próximas visitas que haremos, estaremos en Buenaventura la próxima semana ayudando a la escuelita del Instituto de Rehabilitación del Niño Sordo en Buenaventura con el Club de Leones. Vamos a ir a Fredonia en Antioquia a ayudar a la escuelita de Lubitá el 12 de octubre, a Bucaramanga el 20 de octubre para ayudar a la escuela del barrio Zapamanga. Estaremos en El Espinal el 3 de noviembre ayudando al Colegio Cooperativo de El Espinal y es posible que tengamos visitas a Sogamoso también ya en noviembre, lo mismo que a Barranquilla. Próximamente les confirmaremos estas visitas. Por ahora queremos agradecer...